Pues que tal Banduchis Gamer, amigos, 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 yo soy Dracon y vamos a hablar en este rincón del gamer sobre lo que ha sucedido con este juego que la verdad nos ha decepcionado mucho que es Gears 5 vamos a hablar con ellos con grandes aspectos y grandes fans, cc's o fans de esta gran saga que es Gears 5 y bueno pues vamos a presentarlos a cada uno de ellos, primero a las chicas si no les importa caballeros y pues tenemos con nosotros a Master Queen así es, pues ya la conocen porque ha salido muchos videos con nosotros y también está con nosotros el vendiaburguesas o como te podríamos decir técnicamente patrón 2 o afiliado afiliado, asociados así es, está con nosotros, por fin da la cara para todos bueno ya había salido en videos anteriores que él es Soul Crying, te podemos decir Soul Crying o Mocona como nos presentaríamos la vieja escuela de antes, en Mocona en Mocona, perfecto y también está un invitado especial que ya tenía años que no presentaba en estos videos y bueno está con nosotros, Poder Latino que pues ya es un viejo lobo de mar en los videojuegos saludos a los Poder que tal banda, aquí andamos ahorita aprovechando la cuarentena así es, pues vamos a hacer este rincón de gamer en línea y vamos a hablar de este juego que es Gears 5 y de toda la saga hablando de que juegos nos gustaron y cuáles no y que opinamos de Gears 5 de todos los que jugamos ¿sale? pues bueno, aquí iniciamos y esto es el rincón del gamer ¡iniciamos! ¡Hola comunidad gamer! vamos a hablar, voy a hacerles dos preguntas y ustedes también ya vamos a hacer esto este, un poquito dinámico bien, ya supimos y todos jugamos lo que fue desde el Gears 1, Gears 2, Gears 3 y toda la saga y llegamos a jugar inclusive Gears 4 y pues bueno, nos tomamos una de lamentable decepción cuando empezamos a jugar sin Gears 5 que en el 4 hay que recordar que en el 4 habían quitado Guardian y después lo pusieron y como que todo se se solucionó, ¿no? porque es el modo de juego de Gears como que el emblema con lo que más pega y en Gears 5 lo tenía se lo iniciaron con el modo Guardian en línea y resulta de que pues valió gorro todo Gears 5, ¿no? en el en paquete de temporada creo que es el 3 si no mal recuerdo si me equivoco me corrijen y bueno, pues vamos a ver ¿qué opinan de entrada de Gears 5? porque pues técnicamente hasta lo están regalando, ¿no? ¿qué opinan de esto? este Mocona pues siento que más bien creo que Microsoft como ya es la franquicia como que y cuando también de de con Gears, digamos es que lo que pasamos con Gears 5 empezaron a agarrar mucho a ese juego como como icono de decir bueno, vamos a jalar más gente si tenemos temas gratis con este de Sion Pass digamos con el Gears 5 pues pasó lo mismo porque realmente yo nunca lo compré sino lo acabé con el Sion Pass y no logro haberlo ocupado así porque pues ya lo tengo borrado ni siquiera lo lo tengo instalado prefiero tener el 4 no, no es como un juego que te gustaría tener mucho tiempo ahí guardado ¿llegaste a probar este nuevo modo de juego que se aventaron el de este tipo que es como un tipo de fútbol americano ¿no? de llevar la bandera de un lado a otro no 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 eso si no lo llegué a jugar bueno ok a comparación de los Gears ¿te pareció que estuvo a la altura o no estuvo a la altura? siento que en el competitivo en el modo de juego si está a la altura el problema siento que son los mapas que no están muy adecuados con el modo en el que estamos jugando normalmente como vemos al mismo que jugamos en Gears 4 los mapas más representativos que tenemos es camino de sangre para este seguridad muerto seguridad este me falta otro a ver pues tuvo que agarrar más bien fundación porque pues realmente no era como que muy bueno pero fue el más decente de todos los mapas del 4 no me parece así es así es bueno este vamos a preguntarle ahora a la Master bien entonces ahorita vamos a hacer esta discusión Master ¿qué opinas de Gears 5? tú que si llegaste a jugar este nuevo modo en el juego ¿qué opinas de este Gears 5 comparación de toda la saga que también eres una fan de Gears 5 de Gears de todos los Gears ¿qué opinas de este juego? pues la verdad a mí no me gustó para nada bueno hay algunos modos de juego como que sacaron nuevos que son tipo pues fútbol americano pero como que no se me hizo tan entretenido y también algo que pues no me pareció fue que hayan quitado igual Guardian ya que pues el modo de juego que más pues más jugamos y entonces pues yo también era como que pues estaba muy apegada a ese modo de juego y de repente lo quitan en una actualización y así como que no y aparte me enteré por ahí que estaban metiendo bots y cosas así entonces así como que no me terminó de gustar ese juego y pues sí sigo prefiriendo el 4 aunque pues no tendrá tantas actualizaciones ya y cosas así pero pues sí me quedaría aún así en el 4 ok sí la verdad es que Gears 5 sí cambió prácticamente creo que el modo de juego es dinámico eso se agradece porque pues tiene que evolucionar esta parte dinámica de los controles del manejo y todo pero la cuestión ya del del juego en sí en cuanto a los mapas para los que somos de la vieja escuela en cuanto a los personajes y ahorita también vamos a regresar a la parte de la historia como que pegó no nos no nos agradó y más aparte de esto le agregamos la parte del vaya de que quitaron guardián como que era el emblema para nosotros de Gears y bueno pues este quien más nos puede hablar de guardián que poder latino que fue uno de los pioneros en este modo de juego igual que Mocona en jugar este guardián tú que opinas poder latino este crees que fue un un error de The Coalition quitar este modo de juego tú que sabes que guardián era como que el emblema no pues bueno yo creo que hay que actualizarse no obviamente pues el hecho de que vivimos nosotros en una época donde guardián era lo mejor que había en el modo de juego de multijugador hay que también ver otras opciones en otras posibilidades que nos presenta en este caso la nueva la nueva el nuevo juego yo creo que sí definitivamente sí cometieron un pequeño error el haberlo quitado porque pues sí arrastraba mucho muchos jugadores en este caso pues es evidente que fueron varios quizá no todos pero sí la gran mayoría más sin embargo yo creo que sí deberíamos estar un poquito como que abiertos a explorarlo un poquito más se me hizo un poco curioso por ahí los nuevos este modos de juego ¿no? por ejemplo el modo de escape que vaya a lo mejor es algo nuevo habría que dedicarlo un poquito más de tiempo a quien le gustó chido ¿no? que lo siga jugando el que no puede pues no hay ningún problema más sin embargo el tema de de que lo hayan quitado o no pues quizá intentaron apostarle por otros lados ¿no? es yo creo que va por ahí más sin embargo pues lo hubieran mantenido porque sí definitivamente tiene que estar este modo de juego sí o sí siendo bien eso es definitivo sí este modo de juego que mencionas de escape pues es uno de los nuevos pero volvemos a lo mismo es como jugar un mercenarios para que más o menos nos demos una estemos entramos en contexto en contexto todos este el escape es como el modo mercenarios de los Resident Evil ¿se acuerdan que terminabas el juego y hacías el modo mercenarios en que tenías un límite de tiempo para salir de todos los zombies ¿no? de las de las zumbies en escape es igual vas pasando por unos túneles del enjambre y tienes que buscar la salida ¿no? ir eliminando este locus y te van dando armas conforme vas avanzando para poder escapar que la verdad pues tampoco no es un modo como bien dijiste tú que este que tenemos que actualizarnos pues como que en Gears ya no ya no queda porque ya lo conocíamos desde hace 10 años o más ¿no? con Resident Evil Nemesis este código de Verónica que eran los que no voy a decir que los experimentaron pero ahí los conocimos nosotros como videojugadores ¿no? bien la verdad es que yo también estoy de acuerdo en esa parte de que nos hayan quitado el modo guardián que para mí era el pilar era el que nos tenía unidos creo que todos teníamos los que estamos aquí teníamos Gears 5 por el guardián al final de cuentas y ahorita vamos a pasar a la historia y creo que al haber quitado guardián nos separó a todos porque por ejemplo pues Mocona y este ya se fue a jugar juegos siento que pasa más tiempo ya con juegos como The Dark The Dark me quedo así como que diciendo pues que que onda ¿no? ya no es lo mismo que tenía en aquellos momentos pero bueno vamos a pasar al modo ¿qué les parece? al modo historia que es algo que pues también nos decepcionó mucho ¿no? hay que recordar que Red Forgusson y Kim de Siski hicieron esta primera trilogía de Gears 1 Gears 2 Gears 3 y que quedaron fantásticas ¿no? creo que todos vamos a estar de acuerdo y díganmelo ahorita les voy a preguntar a cada uno de ustedes que estos tres entregas fueron fantásticas y creo que para mí la mejor fue sin duda la dos ¿tú qué opinas Master? ¿cuál fue el mejor de estos tres? pues a mí pues me ha gustado esta trilogía no hay uno como tal que digan no pues este me gusta más pero pues se me hacen que están todos muy buenos ok Mocona ¿tú cuál consideras de la primera trilogía? ya nos puedes decir vemos en qué posición ponemos Gears 5 ¿cuál consideras que fue el mejor Gears? pues yo siento bueno en la posición en la que pude haber jugado Gears en cuestión de historia me llama la atención el 1 ok el 1 fue como que me impactó más porque desde el 1 fue que lo jugué a mitad de una partida de en otra casa de amigo el Naco y como que ni siquiera o sea no sabía mi la historia completamente pero como agarré el juego empecé a agarrar la onda mire un poco el trasfondo de cómo iba el juego y más que nada no era un juego tan tan de colores vivos era más oscuro o sea en sus inicios fue un lúgubre sombras lúgubre sí ajá ese fue como que el impacto que se asociaba vas viendo como que una una selección que está saliendo de un apocalipsis exactamente entonces como que ver todos los destrozos de las ciudades ver todos los monstruos nuevos ver enemigos que se te hacen asombrosos porque son colosales y todos son un humano normal para mí se me hizo muy bueno el 1 porque te extraía realmente todo el principio de lo que fue realmente creo que ya el preámbulo para toda la guerra que venía ajá y pues realmente si te deja como que el final te deja con ganas de ver el siguiente juego y eso es lo que dejaban casi los demás el 2 y el 3 igual te dejaban como que dices chale ya lo acabé pero como que es ver más que pasa después ok poder latino tú dinos cuál fue el mejor para ti de esa trilogía pues mi historia es algo muy similar a lo de Crayola definitivamente yo conocí el Gears 1 pero igual en la casa de un amigo lo conocimos de hecho si atrapó definitivamente lo que es la historia después conocimos ya los modos de juego pero cuando llegó el 2 y partió con todo definitivamente bajo mi óptica en modo de juego yo creo que lo lo recalqué mucho a lo mejor fue mi perspectiva a lo mejor no sé yo sentía cuando entró el 3 que ya se volvió más tosco el movimiento de lo que era en el 2 ya lo sentí más lento más torpe más no sé no me agradó mucho pero relativamente estaba respetable si me dieras a elegir me quedo con el 2 definitivamente y yo creo que el 2 comparándolo no solo con la trilogía sino con los 5 definitivamente me quedo con el 2 yo creo bueno apuntando lo que dijo Mocón hace rato y para concretar esta parte de esta primera trilogía creo que sin lugar a dudas el que nos dejó los mejores mapas fue Gears 2 si no me dejan mentir ustedes los mejores mapas emulsión este río jacinto pabellón camino de sangre metro y un montón de día 1 como el día 1 no sé si se acuerdan que era un mapa que en medio estaba un había como un Raven estrellado en una intersección en una calle y en una de las esquinas había unas maquinitas y subías y cuando jugábamos en modo horda se ponía de locos ese mapa lo quisieron implementar en el Gears 4 si no me recuerdo que se llama Raven Abatido es uno parecido que está muy chiquito el mapa igual en una intersección pero no es lo mismo no se siente esa misma sensación cuando jugábamos el Gears 2 y creo que la verdad es que siento yo es mi punto de vista que Gears 2 porque lanzó todos sus mapas que la verdad eran muy buenos sin lugar a dudas pero bueno esta fue la primera trilogía y regresamos a Gears 5 con esta trilogía que ya lanzó The Coalition desde el Gears 4 vamos a sacar de la lista definitivamente yo creo a excepción que lo digan ustedes a Gears este ahí se me fue el nombre el que el protagonista es Bear perdón Judgment 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 exactamente este vamos a sacarlo porque como que ni pena ni gloria no fue relevante no fue relevante exactamente y bueno esta segunda trilogía este Gears 4 Gears 5 y nos espera el desenlace de Kate que a lo mejor llega esta nueva horda o esta nuevo enjambre de los Locus este con esta Kate que es la protagonista de esta nueva trilogía y que la verdad me molestó y les voy a preguntar a ustedes les molestó les incomodó que hayan quitado el protagonismo a los de la vieja escuela lo que era Marcus Blair pues Dom ya había fallecido Coltrane y todos estos personajes y se los dieran al hijo que creo que en el 4 estuvo bien querían hacer ese protagonismo a AJ pero como que se hicieron un lado de AJ y pusieron el protagonista Kate como que ella va a ser como que la que va a retomar esta historia ya en el último capítulo de esta nueva trilogía ¿están de acuerdos en eso o sienten que si le perjudicó a la saga de los videojuegos? mi querido Poder Latino ¿tú qué opinas? pues yo creo que si nos basamos en la línea del tiempo tendría congruencia más sin embargo volvemos al punto de partida ¿no? la esencia de Gears es lo que nos dejó desde el inicio creo que debió de haberse ido sobre la misma línea quizá hay algunas lagunas por ahí donde debieron de acomodar bien a estos personajes y a lo mejor introducirlos lentamente y ya dejarlos de un sopetón y hacer ese relajito como que no fue lo ideal siento yo aunque también recae en lo mismo comentario que he dicho hace rato ¿no? hay que acoplarnos a lo nuevo ¿no? y somos fans de esa saga hay que tratar de acoplarnos si no nos agradó pues pues de modo ¿no? si definitivamente siento que si al final del día fue algo absurdo haberlo metido así de ya esto es lo nuevo y eso es lo que hay y punto ¿no? creo que si debió de haber sido un poquito más lento esa transición pero pues es lo que hay ok bien mi querida máster ¿tú qué opinas? me imagino que vas a estar a favor de esta nueva trilogía porque como eres mujer bueno sin denigrar al género ¿tú qué opinas? ¿te latió o no te latió que le hayan dado protagonismo a Kate en lugar de los de la vieja escuela? pues a mí pues sí tienes razón a mí me gusta mucho jugar con personajes mujeres entonces pues hay que meter a una mujer en lo que es la historia pues sí es como que más cómodo en cierta manera de que pues soy mujer es más como ocupando una mujer que un hombre pero pues yo creo que no no se hubieran desviado tanto en las historias ya que como dicen pues cometieron así como que muy espontáneo o sea lo sacaron muy así como no pues ya el protagonismo es de ella y ya ustedes como que por otro lado ok este es un punto importante pero ahorita lo comentamos a ver Mocona tú qué opinas estuvo bien o se hubieran quedado con la vieja escuela creo que estoy un poco como de unos de cierta manera retomando un poco lo que dijo este poder latino de que o sea si hay que tener un cambio y a lo mejor como dice tendrían que haber hecho un poco más lento la introducción de los personajes porque realmente o sea el JD del 4 en lo personal como que se me hizo como que iba agarrando personalidad conforme iba avanzando la historia en el 5 realmente no le he visto fue más como de de llegar su petón hacer uso de su papá lleno de sobre hacer reglas como su papá y regarla más feo sí entonces como que y de ese cambio de ser un líder osado y valiente como que irse más a lo sumiso entre más este más bajito la mano hay que tomar más con cada más hacia aventarnos pero ya con más este pues sí o sea darse como que el timo para pensar mejor las cosas y eso como que no me agradó mucho ya del personaje porque realmente así lo fueron como que si lo fueron quitando completamente o sea de meterlo en el 4 como un personaje principal lo pusieron como un secundario completamente así como que no no fue como que como en los anteriores la anterior anterior trilogía que marcos siempre fue el protagonista y siempre lo fue y siempre llegó hasta el final y de hecho perdón que interrumpan esta parte nada más para cortar esa que estás diciendo del protagonismo de marcos yo creo y esa opinión mía a lo mejor van a estar de acuerdo ustedes que aunque el personaje principal era marcos como que cada uno de nosotros identificaba con todos los personajes yo por ejemplo yo me sentía muy identificado con Dom Santiago al final de todas maneras falleció este Poder Latino se sentía muy identificado con este Coral del Train este Mocona creo que estabas con Dizzy Dizzy y como que todos los personajes este tenían su carisma tenían su porte su presencia y resulta que aquí el que tenía más presencia más porte era BJ y al final resulta que lo hacen de lado para meter a Kate ser la protagonista y este y resulta que hasta este chavo el morenito que se me fue el nombre este Bell también este pues también como que tiene hasta inclusive tiene más puntos que el mismo este DJ ¿no? y bueno vamos a espolear algo que aquí que no les va a gustar a muchos que hasta en el mismo juego te da la decisión de quien fallece ¿no? cualquiera de estos dos si fallece DJ o fallece este Bell entonces este pues como que eso también si tú decides que no muera Bell pues se acabó la toda la la estirpe de Marcus Phoenix ¿no? de la de la familia Phoenix yo tenía esa duda también que por ejemplo en el nuevo que vayan a sacar si se supone que nosotros elegimos ese final ¿cómo va a iniciar la nueva historia? ¿van a sacar dos historias por cada lado? o van a ir de hecho no no ahí sí tengo la respuesta de eso a ver lo que habían dicho en los foros de 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 es de dependiendo del porcentaje de jugadores que hayan elegido por realmente por los logros que se van a dar cuenta de quienes escogieron más el lado de Dell y más el lado de de y van a corresponder la continuación del juego o sea si llegaron cuenta que si la mayoría ganó con que se muriera Dell pues Jayden en el siguiente va a ser el protagonismo así como que pasó con los carmen en el juego del 2 y del 3 así lo hicieron pero ahora así como que agarraron del del cuello a a un phoenix realmente desde ahí o sea es pues uno de los protagonistas realmente fuertes realmente sí yo también siento que en esa parte no debería de fallecer este o morir Jayden porque al final de cuentas es como la estirpe de hecho surgió esta trilogía con Jayden y su papá en cuanto a la nueva aventura ahora también algo que lo acaban de mencionar todos ustedes y nada más para anexarlo yo fue la parte de que mencionan de una todo lo metieron así como que espontáneo y pues vaya este los locos otra vez aparecen en la escena Lambert como le quieran llamar como que forzados como que no es la misma mecánica bueno si es la misma mecánica porque tenemos a los mismos boomer que ya no se llaman boomer tenemos a los mismos este corseps que ya no se llaman corseps hasta los bismar que ya no se llaman bismar los brumac perdón que ahora se llaman bismar o sea como que están jalando todo lo de la vieja escuela y dicen pues aquí están nuevos enemigos pero son los mismos pero tienen nombres diferentes así de wey como que patadas de ahogado exactamente exactamente entonces este por ejemplo se acuerdan del del wey este que uno pesadote que llevaba un escudo y lanzaba un cadenazo y hace una explosión del 2 el mauler ahorita podría ser el este el ay se me fue el nombre el como se llama el general o como se llama el que tienes el presidente no este algo así alcalde alcalde no alcalde exactamente que no es la misma en la misma este imagen cambia obviamente pero como que tienen ciertas similitudes ya ves que también tiene su hacha y la sota y hace una explosión igual y la verdad es que siento que muchas personas muchos de los personajes antiguos van a regresar no de aquella no hemos visto los scores en esta nueva entrega no hemos visto los cantos medio vimos ahí este nos también nos trajeron a los que eran ciegos a ver si se acuerdan como se llaman se me olvidó el nombre que te iban correteando los berserker exactamente este que hacías ruido disparabas y te escuchaba y te correteaba no te iba a a telaquear este ahorita este yo creo que los medios lo sacaron en una parte en una parte del juego y ah bueno también comentar esta parte del juego que en los anteriores en la primera trilogía inclusive hasta en el 4 era alinear el juego no misión 1 misión 2 misión 3 misión y le tenías que llegar de punto A punto B y resulta que en el Geek 5 te dan un mapa abierto y tú le dijías que misión es irte si vas para el norte si vas para el sur y misiones secundarias que no sabemos a ciencia cierta también eso también estuvo como que muy burdo si afectaban o no a la historia no entonces este pues ya para rematar la verdad es que Geek 5 nos dejó mucho que desear este los modos de juegos no fueron estuvieron bien al menos guardián estuvo bien en competitivo creo que es un buen juego este aventárselo los que les gusta ejecución o el otro como se llamaba este que creo que tampoco está que son de eliminar este 5 y 5 se me fue el nombre este pero cuando quitaron guardián y dejaron escalada y dejaron el rey de la colina que nada más es matar a lo loco y luego metieron este nuevo modo de juego pues como que se vino abajo y el 5 y aparte de los desbloqueos acuérdense que antes lo que nos gustaba de Geeks 3 y Geeks 4 es de que ibas acumulando como ciertos le llamaban chatarra y ya la chatarra la intercambiabas por skins por armas bueno eran las mismas armas por skins de armas y personajes y resulta que aquí en Geeks 5 no o sea si los quieres los tienes que comprar no hay otra forma o hacer misiones pero muy o sea clavarte muy cañón en el juego para poder lograr esos logros valga la redundancia entonces este que esperan para el Geeks 6 ya sabemos que el bata daría en salir pero que esperan para el Geeks 6 que se mejore o que se empeore tu que esperas mi querido poder latino pues creo que todo cambios para mejorar mas sin embargo pues si siguen sobre esa línea de intentar hacer cambios tratando de mejorarlo no esperemos mucho definitivamente mas sin embargo pues vamos a darle el poder de la duda y decir bueno te doy un chance vamos a ver que es lo que nos vas a presentar pero ya creo que es definitivo que si debe de regresar si o si ciertas características que hemos venido peleando lo que comentabas digo solamente como como para dar mi opinión sobre las este como se llaman las misiones secundarias y las decisiones que tomar creo que fue algo bueno algo que ya no era tan lineal ahora si que tener yo mi decisión de ir para allá o para acá y etcétera etcétera fue bueno fue como que algo que añadieron y creo que algo dijeron ah guau ya no es seguir el camino seguir el camino ahora ya es tengo yo la decisión no solamente como antes de elegir un camino vas por arriba por abajo izquierda o derecha ahora ya es te vas por acá o te vas por allá eso si sería interesante también como que a lo mejor acoplarlo si es que la historia cambia eso es definitivo ver que posibilidades hay de que el final por ejemplo cambie como en otros videojuegos que si tú tomas otras decisiones el juego cambia drásticamente por una o por otra razón con una decisión que tome puede cambiar eso sería interesante de verlo y si uno sigue sobre esa misma línea esperemos que resuelvan todo esto ya para la siguiente ok fíjate que es interesante esta propuesta que dices que o sea que estuvo bien la dinámica pero que la sepan adaptar bien exactamente muy bien bien Mocona tú qué opinas qué esperas para esta siguiente entrega pues mira yo lo único que espero que pues igual o sea a lo mejor haga otro cambio en el sentido del creo que es el craft crafteo bueno el chiste del bloqueo de personajes porque bueno en cada entrega si ha sido diferente el bloqueo de los personajes que te gusta como tú dices pero en este 5 no me gustó como dices la forma de cómo desbloquear cada uno no se me hizo muy tedioso muy pesado no se me hizo tan vasto los personajes que digan ay si me voy a esforzar para tener no me agradaron mucho no es como que vaya a querer jugar entonces ahorita espero que en el 6 sea un poco más fácil o por lo menos que tengan la mecánica o por un poco del 4 que sin dado caso que no sea con tanto esfuerzo pero por lo menos vaya a ser la suerte de jugar mucho pero te van a variar monedas o una forma más fácil de pues de conseguir algo más variado a lo mejor a lo mejor como la chatarra como decían pero el modo de juego pues sí siento que podría ser algo así como el mapa abierto pero que sea un poco más digo como en las misiones secundarias como que tienen un poco más de variedad o algún atuendo o algún arma o algún skin o algo así que ah mira valió la pena irme por este lado porque me dio una skin valió la pena irme por esto porque me dio algo más así o sea no sea tan tedioso como que voy por allá a hacer el pinche de la misión nada más por un documento o para tener el 100% de esto porque la neta muchos hacen eso la neta no me gusta yo lo hice pero no me gustó si tienes mucha razón muchos juegos hacen eso y cuando te dan una recompensa extra de la historia final dices pues bueno lo acepto y lo tolero y a lo mejor hasta me motiva para seguir desbloqueando más ahí tenemos juegos como Mortal Kombat 11 este inclusive el 10 que tienes que hacer otras misiones y otra parte que se llama del juego que no es de peleas que se llama la cripta que sirve para desbloquear skins y armas y nuevos golpes en el juego entonces por este lado dices pues bueno si eso lo voy a tener voy a tener una atribución para poderlo aplicar en mis peleas pues está chido pero como dices tú como este lo metieron nada más así por meter pues como que aburre hasta llega un momento en que se vuelve fastidioso bien Marlen tú que esperas para build 6 pues para empezar en que vuelvan a regresar pues guardián ya que pues es creo que el modo favorito de muchos jugadores de Gior y pues que también como dicen lo de los skins que ya no nos tengamos que o ya no tengamos que gastar dinero para conseguir los skins y conseguirlos de una manera pues más sencilla ¿no? que sin desafíos tan pesados tal vez que obtengas puntos en batallas bueno o sea en guardián en fight de la colina y todo ese rollo que tengas que conseguir a lo mejor puntos para ir desbloqueando a los personajes o que vuelvan a implementar pues lo que son los los packs para que ahí te salgan los skins otra vez o alguna cosa así para que no tengamos que gastar otra vez dinero que creo que eso bajó un poquito pues la fama pues del juego ok yo creo que deberían de implementar un modo quizá un modo o temporadas por así llamarlo de como que misiones donde te puedan dar un poquito más de eso para que puedas adquirir mejores cosas ¿no? no solamente comprarlas obviamente pues definitivamente la empresa lo que busca es dinero por eso limita todo eso pero a lo mejor como que implementarlo quizá una vez al mes quizá un modo online donde tú tengas que cumplir cierto objetivo y con eso ya te ganas más cosas sería como que padre ¿no? o sea ya te como que te amarra un poquito más siento yo habría que ver que qué visión tienen estos hombres me parece buen tema ahorita que estás mencionando esa parte porque es algo que se está viendo en nuestros juegos Mocona de hecho cayó en eso en The Life Me gustaría que habláramos de eso porque son juegos ese tipo de temporadas o de extras sonja la gente y bueno me gustaría hablarlo en otro rincón si les parece vamos a despedirnos entonces de este rincón si no tienen más que agregar pues vámonos pues bueno chavos ya saben yo soy Dracón me gustó estar esta tarde noche día madrugada con todos ustedes y estuvo con nosotros despídete mi tipo de poder hasta luego chavos aquí anduvimos un ratito esperamos vernos más seguido pues bueno fue un placer haberlos acompañado y participar en este episodio sale pues Master por favor despídete bueno pues nos vamos en otro rincón del gamer yo soy Master Queen no Marlen Vlog y pues vamos a estar ya saben irse a su canal y ver sus vlogs también buenos y estaba con nosotros también Mocona o Soul Crying despídete mi hijo son pues hasta luego nos vemos ahí echamos la rata tras en Gears o en Deadby pues dale pues yo me despido y nos vemos hasta la próxima en otro rincón del gamer bye bye bueno aquí termina otro video de Gamer Mex recuerda suscribirte darle like y ver más videos también ponte en contacto en las redes sociales yo soy Marlen Vlog y hasta la próxima